Y a su vez desde la OMIC se está haciendo control de precios en los distintos comercios y en los grandes supermercados. Se están haciendo el relevamiento para ver que todos cumplen y también aplicando sanciones. Estamos controlando principalmente el tema de precios cuidados, que no solo que tenga el precio que corresponde, que estén exhibidos los precios y que además se encuentre el producto en góndola, que haya stock. Asimismo también estamos controlando lo que es el listado de productos indispensables, lo cual referido a aceite, hierba, azúcar, fideos, productos de consumo masivo que la gente hoy en día está necesitando principalmente ese tipo de productos. Y también estamos haciendo controles ya más exhaustivos y fuertes con respecto a lo que es precios de productos máximos. No nos hemos encontrado con grandes faltantes de productos. Si por ahí nos manifiestan de que hay determinados productos de que nos indica, mirá, no me llegó una cuestión de logística, de distribución, nos informan de que por ejemplo algún fideo o algún aceite no había llegado. Pero vale la pena mencionar algo, que en el caso de los aceites o fideos, insisto, en productos de consumo masivo, hay otras marcas también como para que el consumidor en la góndola se pueda encontrar con distintas de ellas. Con respecto al tema de frutas, verduras, nosotros estamos trabajando en conjunto con AFIP, realizando distintos controles y lo que se está analizando a través de AFIP es ver de qué manera podemos llegar a través de provincia, a través de nación para realizar algún tipo de inspección a través de frutas y verduras, me refiero al mercado, para ver cuáles son los motivos que esos esgrimen referido ante el aumento desmedido, llamémosle, entre frutas y verduras. Lo mismo ocurre con el tema de carnesería. El tema de carneserías, uno cuando indica o se acerca a alguna carnesería cuál es el motivo del aumento desmedido también de carnes, es que viene directamente de los frigoríficos. Así que nosotros estuvimos hablando con Nación y nos manifiestan que se va a trabajar fuerte ya directamente con los frigoríficos para ver cuál es el motivo del aumento de carne.